Bienvenidos a Valdez Mágico, bienvenidos a la fe verdadera del gran ave. Bueno, el título de hoy, ¿qué decía la primera constitución escrita de la historia? Eso fue hace más de 5.500 años y era una especie de resumen de las leyes que utilizaban los de este bando. Los de este otro bando son los que han mandado solo y exclusivamente tienen una ley. Y siguen teniendo una ley. Y esa ley es la esclavitud. Esclavitud, es decir, el emperador tiene que estar siempre por encima de todo y es el dueño de todo. Y el resto somos esclavos. Podemos ser más virtuales, menos virtuales. La forma de conseguirlo siempre es el conflicto. Nos crean un... porque claro, descubrieron que si nos enteramos de que somos esclavos nos ponemos muy rebeldes. Entonces nos tienen que dar a elegir, nos crean unos conflictos y con ese conflicto, por eso es siempre conflicto, 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 es como nos tienen entretenidos. ¿Vale? Bueno, lo grabamos en su diálogo. Un pequeño resumen de los protocolos de los sabios de Sion, pero que eran copia de copia de copia de lo que siempre han utilizado esto. Y los de este otro bando utilizaban otra serie de leyes. La diferencia es que dijimos que Alejandro Magno, cuando se levantó contra ellos, creó un imperio y ese imperio se llama Aragón. Aragón, Aragón, es como se llamaba, pues logramos el vídeo de Aragón la más famosa. Perdón, y por eso ahora el rey de España, pues todo aquel que va a ver, todo aquel que recibe, tiene que sacarse una foto y al fondo está este Alejandro Magno. ¿Vale? Pero Aragón era un imperio enorme y de ese reino enorme la capital estaba justo en el centro, que era Babel. Luego Babel era la capital del reino de Aragón, cuyo jefe era Alejandro Magno. Y en la puerta de entrada a esa capital de Babel es donde escribió una especie de resumen de esas principales leyes que utilizaban ellos. Y esa especie de resumen de esas leyes es lo que se llamó la primera constitución de la historia. Entonces ahora vamos a ver cuánto hemos cambiado. Hablamos de hace 5.500 años. ¿Qué decía la ley de los de este bando, de los de la derecha? Pues decía, artículo número 1, escrito en la puerta, en la antepuerta de la capital de Babel. 1. Dicen que las tierras sólo pertenecen a aquellos que la trabajan. Lo hemos oído muchas veces, la tierra es del que la trabaja, pero siempre la hemos asociado con este bando. Pero no, ellos decimos que es libre, es ser libre. ¿Vale? Libre, li es tierra y b es de los b, ¿vale? Luego, la tierra sólo pertenece al que la trabaja. Aquí no, todo pertenece al emperador y tú tienes que pagar impuestos absolutamente por todo. 2. Los montes cubiertos de árboles son de todos, pero nadie puede cortar un solo árbol sin el permiso del consejo de ancianos. Es decir, volvemos. El monte es de todos, pero sólo el consejo de ancianos da el permiso para cortar un árbol. Es que tenemos los ecologistas, ¿vale? En este bando los ecologistas, que es que se puede cortar, o que no se... Imagínense, ¿qué más ecológico que eso? Que sólo el consejo de ancianos decide qué. Valdeable, valdeable, aquí somos. Hay un monte, y ese monte es de todos. Y ese monte es para cortar leña, lógicamente, porque en invierno hace muchísimo frío, y era para encender las glorias. Llegó la revolución, llegaron los bolcheviques, y los bolcheviques se alzaron en el pueblo porque querían labrar el monte. O sea, para hacerlo desaparecer, como para que fuera tierra de cultivo. Pero el monte era de todos, y se creó de una... Bueno, fue tan la historia que una mujer escribió una poesía, y esa poesía es la que nosotros grabamos en un vídeo. Al final, perdieron los bolcheviques, y el monte sigue existiendo y sigue siendo de todos, aunque ahora mismo lo usan los ciervos, los corzos, los jabalís, y el resto lo disfrutan, pero todo el mundo asume que de todos. Bien, importantísimo. Ecológico, 100%. Tres. Las mujeres no, no, no pertenecen a los hombres como escladas. No, hay que, hay que la igualdad... No, 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 te decían, hace 5.500 años, las mujeres no pertenecen a los hombres como esclavas. Deberán dar su consentimiento de prueba de amor para acompañarles en el largo camino de sus vidas. Las mujeres no son esclavas, tienen que decir que sí quieren acompañar al hombre en el largo y duro camino de sus vidas. Bueno. Artículo 3 de la primera constitución hace 5.500 años. La justicia la ejercerán los más ancianos de los hombres, tanto si son campesinos, artesanos o funcionarios. Se entiende que al ser más anciano ya no tienes tantos intereses en conseguir y tal. Por eso se llama el consejo de ancianos, ellos tienen el consejo de ancianos. Es decir, la justicia, ancianos, y tan importante es un anciano agricultor como un anciano artesano, como un anciano universitario, como un anciano funcionario. ¿Por qué? Porque efectivamente a la hora de aplicar la justicia no tiene nada que ver con lo que tú has estudiado. A no ser que la justicia te la impongan y entonces ya tienes que cumplir las leyes, pero esos son técnicos de mantenimiento del sistema. Para que una sociedad viva y perdure, pues, tanto vale, en la opinión, el anciano agricultor, que el taxista, que el funcionario, que el universitario. Pero lo más anciano. Bueno. Quinto. Ningún hombre puede ser obligado a servir en armas y participar en una guerra o batalla. Tú puedes ir o no ir. Pero ningún hombre puede ser obligado. En Spapa Paña, hasta hace poco, en el método Go, era obligatorio hacer el servicio militar y tenías que ir a la guerra. Por eso es España, ¿vale? En España el emperador, nombrado un ejército, todos igualitos, iban a la guerra, y por eso ganan las guerras, ¿vale? Por eso ganan estos. Porque la constitución de los de este lado dice que ningún hombre puede ser obligado a ir a una guerra que la mayoría de veces no tiene nada que ver con él, por lo menos hoy en día. Otra cosa es que sea defender mis, yo qué sé, ¿vale? Curioso. Hace 5.500 años. Seis. La asistencia a la escuela desde los 5 a los 15 años es obligatoria y gratuita. No, es que hay que conseguir que todo sea... Hace 5.500 años, en la primera constitución de la historia, Babel, ya te decían que desde los 5 a los 15 años todo el mundo, absolutamente todos, tenían que ir a aprender y tenía que ser gratis. Otra cosa, lo de aquí, el crear el conflicto, de que tú cumples objetivos o no, es que está fuera de objetivos y así como te tienen entretenido en objetivos inalcanzables, pero que hace que estemos peleados. No, 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 no. Iban allí y escuchaban normalmente a los A. Y el ganado, ¿eh? No, no, mentira. ¿Vale? 5.500 años. Y por último, séptimo, séptimo. Los cargos administrativos serán atribuidos por mayoría de votos de todos los campesinos, artesanos, o sea, trabajadores, excepto los funcionarios. Nos llama la atención esto. O sea, en esta constitución no podían votar los funcionarios. Hoy en día es al revés. Todos los cargos políticos, todos los políticos, todos, ninguno ha trabajado, ninguno es agricultor, taxista, bueno, no tiene tiempo. Todos son funcionarios y crean una especie de defensa de su sistema, por lo cual ese sistema es el que absorbe a los demás. Y te exprimen y te exprimen y te exprimen. ¿Por qué? Porque ahí no aparece nunca ese artesano, ese agricultor, ese taxista, ese autónomo. Pues bien, la constitución de hace 5.500 años, decían que sólo podían votar ellos, ¿vale? No los funcionarios. Tenían que tener más de 25 años. Se consideraba que hasta los 25 años, pues no tenía, era tan importante lo de votar, que no tenían la madurez suficiente para que tu voto tuviera realmente valor. Pues eso, hoy en día, los críos de 16 años, pues lo que diga el sistema, las emisoras de música y tal, pues eso es lo que dicen. Hasta los 25 años no podías votar. Y, y, por último, sólo podían votar de esos, los que realmente tuvieran un historial honesto. Es decir, todo aquel, por ejemplo, si has estado en la cárcel, pues oye, no te dejaban votar. Pues eso es justo o no es justo. Pero, se decía que todo alguien que ha sido honesto durante muchísimo tiempo, era trabajador, tenía más de 25 años, pues se consideraba que su voto, pues iba a ser honesto. Y nada, este es el resumen de los siete principales artículos escritos en la puerta de Babel, capital de Aragón. ¿Hemos cambiado algo? Pues sí, pero a lo mejor o a lo peor. ¡Adiós!